¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel de Miguel MedNode. Bienvenidos a mi canal, el día de hoy te traigo un video que sé que te va a gustar mucho ya que es un especial por fin de año en donde van a estar participando mis amigos de Studio Grammar que te voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que tú veas y lo reconozcas y sabes quiénes son pues déjalo en un comentario para ver si latinaste desde un principio. Así que pues sí, ellos van a estar decidiendo mi apunte, ellos me van a dar ciertas características de mi apunte que yo voy a tratar de hacer, porque digo de hacer porque este es un video especial. A ellos les dije pues, les mandé mensaje, que me dijeran cierta cosa, que qué no uso, qué uso, qué regla voy a seguir y qué no. Pues lo que ellos no saben es de que este es un video de broma, así que vamos a jugarle una pequeña broma a mis amigos. Ustedes ya conocen y mis amigos ya conocen mi estilo de trabajo que también se los voy a estar dejando por aquí para que se den una idea de cómo trabajo yo. Entonces voy a hacer algo completamente fuera de mi zona de confort y pues a ver cómo reaccionan ellos. Lo más probable es de que me digan, ay Miguel, qué bonito, ay Miguel o este, no sé, siento que le pudiste haber echado más ganas. No lo sé, eso lo van a ver hasta el final conmigo para ver cómo reaccionan y pues ya al final les vamos a decir que es una broma. Así que pues espero les guste mucho este video, disfruten el proceso y pues si llegan hasta el final, pues espero, pues lo disfruten, se suscriban a este canal, le den like. Aparte de que pues activen la campanita porque pues a esto nos dedicamos, de los apuntes bonitos, bullet journal, etcétera, etcétera, ya no vamos a hablar tanto. Pero antes quiero que vean esta información importante. Quiero agradecer al equipo de Wondershare y a la aplicación eDraw Max por ser los patrocinadores de este video. Anteriormente yo ya había trabajado con esta plataforma, pero debido a su gran utilidad ya que me gustó mucho, el día de hoy se las vuelvo a traer. Para los que no conocen eDraw Max, esta es una aplicación en donde tú vas a poder realizar cualquier tipo de diseño digital para tus trabajos o proyectos de una forma fácil, rápida y muy completa. Aquí puedes crear desde mapas mentales, infografías, tarjetas y un sinfín de cosas. La interfaz no es para nada complicada. Esta está muy bien equipada y solo es de sentarse, organizar y poner tu imaginación y creatividad a volar. Cuenta con un sinfín de tipografías y colores para que tú juegues con ellos y hagas unos asombrosos títulos. También puedes hacer degradados, ponerle sombra a las letras, diseños, etcétera, etcétera. Cuentan con una sección en donde tú vas a poder insertar imágenes, diagramas o capas, lo cual se me hace algo muy cool. Al final, ya realizado tu proyecto, puedes guardarlo en el formato que tú desees, ya sea un formato digital normal, alguna foto, un PDF, el que tú quieras. Gracias de nuevo a Itro Max y a Wondershare por ser parte de este canal y de esta gran familia. Ok, pues ya estoy preparando la sorpresa para mis amigos, creo que a ellos ni por la mente les pasa, así que creé una lista con todos sus nombres, son 10 personas. Aquí se los voy a enseñar y también descargué, o bueno, me busqué una página en internet para generar números aleatorios y pues hacer esto de la forma más correcta posible, porque ni siquiera sabía qué ponerle a cada quien, así que pues empecemos. Ok, aquí están los nombres de todos mis amigos, como pueden ver, Sofía Fricot, Carla Cansejo, Daniela Gamora, Sol Sanabria, David Fuentes, Charit García, Londra Ramírez, Cristina Gashkar, Carla Ordóñez y Mayra Ruiz. Y pues aquí están los 10 cosas a elegir, ahí pues sí, vamos a empezar, vamos a elegir algunos números al azar. Aquí vamos a empezar con Sofía, a ver qué número le toca, el 1 en 10 y ya después le pregunto por chat, pues qué respecto a eso, ¿verdad? Ok, lo que Sofía va a elegir es el número 4, que es 1, 2, 3, 4, es la tipografía, entonces Sofía elige la tipografía y así nos vamos a ir. Ok, y algo así fue como quedó, pues Sofía va a elegir la tipografía, Carla la gama de color, Daniela va a elegir texturas y así consecutivamente, aquí se los voy a dejar para que lo vean más detenidamente y pues ahora sí a mandar mensajes. Ok amigos, pues llegó el momento de hacerle la broma a mis amigos, así que voy a estar buscando a sus usuarios para mandarles algunos audios y pues a ver qué me dicen. Primero vamos a buscar a mis amigos. Ok, pues ya vamos a empezar con esto y pues vamos a empezar con Mayra, que es la que tenía más a la mano en mi chat y os vamos a mandarle un audio. Oye Mayra, ya estoy empezando a grabar lo del video que te había comentado y a ti te tocó una regla extra para decidir mi apunte, o sea no te tocó de qué gama de color, no te tocó de qué textura, nada, o sea simplemente algo random que tú quieras decirme, o sea haz esto, o sea no te voy a decir algo de que escoge esto, tú algo que tú quieras así random que digas haz esto y pues yo lo voy a hacer. Así que si me puedes mandar un audio para ponerte aquí en mi video sería asombroso. Ahora aquí la que tengo más cerquita es Alesa, entonces vamos a decirle a Alesa, a Alesa le tocaron. No pusimos Alesa. Ok, me acabo de dar cuenta que olvidé anotar a Alesa en el pizarrón, pero Alesa si ves esto, perdóname te quiero mucho. Pero pues ahora sí vamos a decirle que también nos dé un extra. Oye Alesa ya estoy empezando a grabar esto, lo del video de el deciden mi apunte y pues así te tocó un extra, o sea no me vas a decidir de qué gama de color, de que una textura, no, tú nada más vas a decir algo random que tú quieres que yo haga en mi apunte y pues yo lo voy a tomar en cuenta para hacerlo, así que estás libre de pensar lo que quieras y pues date. Y si me puedes mandar un mensaje de voz sería asombroso. Ok, Alesa está listo. Ahora seguimos con Carla, creo que es la que tengo más cerquita, sí es Carla, Carla Canseco. Y a Carla le tocó gama de color. Unos momentos después. Ok, ya tengo algunos mensajes de mis amigos, así que los van a ver conmigo. Primero pues va a ser el de Alondra. Hola Mike, buenas noches. La marca que vas a utilizar es Estabilo. Esa marca de sí o sí la tienes que usar. Y ya de ahí de afuera cualquier otra marca que quieras utilizar, pero a fuercitas tienes que utilizar Estabilo. Ok, quiero que sepan que sí estoy algo asustado porque Estabilo pues... Casi no lo suelo utilizar, pero pues no tengo por qué asustarme si esto es una broma. Así que como quiera, pues uno lo siente, ¿sabes? Entonces escuchemos los demás. Ok, seguimos con Carla. Carla le mandó un audio y una foto. Hola amigo. Ay, qué felicidad que me tocó la gama de colores. Y pues como siento que es algo muy, muy importante en la punte porque eso va a definir y resultar el color y lo llamativo de la punte, pues escogí esta gama que siento que es muy colorida, muy bonita y que pues igual sé que la tienes en plumones. Y pues nada, vamos a ver qué tal queda. Ok, seguimos con David de Studigram DF y él nos dijo... Bueno, este, te digo y tú me dices si vale o no vale esta regla. Y es que ahorita ando muy obsesionado con lo que son las hojas pintadas con café, que lo pintan como todo el fondo para que se vea como muy vintage. Entonces quiero que hagas eso, que tu apunte esté hecho sobre una hoja que esté pintada con café y que le dé como ese toque vintage. Lo que no sabe es el mugrero que voy a hacer con ese café. Gracias David, así que agárrate. Oye David, sí, sí vale, está completamente válida tu idea y ya está, yo voy a esforzarme ahí con el café. Seguimos con Dani y sí, sí les estoy copiando y pegando el mensaje, pero es que no quiero como que alterar esto. Entonces seguimos con Dani, dice sí, déjame pensar, va a estar difícil. Tal vez me pasé, pero Aldair me dio la idea y neta está bien chida, ¿ok? Hola Miguel, ya elegí qué textura vas a usar. Ves que usualmente se usa otro tipo de papel y todo para dar textura en los apuntes, pero como es un reto, te voy a poner algo un poco más complicado que conste que es un papel. Vas a usar papel aluminio. Es algo que no he visto que use nadie, por lo menos hasta ahorita, entonces quiero ver cómo lo puedes implementar. Gracias a Dios, esto es una broma porque si hubiera sido real, imagínense el café y el aluminio. Wow, así que pues déjenme le contesto. Oye, sí Dani, está genial la idea, se me hace que va a explotar esto, va a estar muy chido, así que pues a ver qué sale. Seguimos con Cristina, a ver qué dice Cristina. Ok, súper, este, me gustaría que lo hicieras en dos columnas y me encantaría ver cómo lo haces tú, minimalista. Obviamente sabes que yo soy como que de la onda asteric minimalista y no sé, me encantaría ver cómo tú ves esa onda. Seguimos con Charito de Club Notes y Charito me dijo... El apunte me gustaría que fuera con la temática de alguna obra renacentista. Literalmente, o sea, qué bueno que es una broma porque si no, imagínense tantas cosas a... Wow, o sea, hubiera explotado. A ver, déjenme contesto. Ok, seguimos con Carla Ordoñez y vamos a escuchar lo que nos dijo. Ok, perfecto. Yo creo que ambos, pero haz una mezcla de ambos, o sea, como que se vea uniforme, vaya. Que no sea como que un muy exagerado, pero que sí se note que usaste y le pusiste empeño, ¿sabes cómo? O sea, como que ni tan saturado ni tan minimalista. Ok, ahora sigue Sofía, vamos a ver qué dice Sofía y me mandó esta putito. Dice, después de que no respondiera al momento, ayer me fui a mimir temprano. Ok, no hay problema Sofía, yo te cueme. Bueno, yo he visto que tú haces mucho lettering en tus títulos, así que para hacer algo diferente, te reto a que intentes hacer el tipo de letra que yo hago en mis títulos, que no sé si la has visto, pero es una en minúscula, así como gordita. Sí, te voy a mandar una foto de referencia para que intentes como recrearla en tus títulos, a ver cómo sale. Ah, ya entendí, cosa random. Estoy muy mala, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una cosa es que escribas con la mano no dominante, esa es una opción que te doy. O la segunda opción que aún estoy viendo de una cosa random puede ser de que utilices un lapicero para tus textos. Por ejemplo, si usas negro, usas el azul, y si usas el azul, usas el negro, para que no sea tan común en tus apuntes. No sé si me entiendes. Ok, vamos a ver qué nos dijo Sol. La marca que tienes prohibida es Zebra, eso incluye obviamente My Liner, Sarasa, Tombow, y cualquier plumón de la familia de Zebra está prohibido. Ni modo, I'm so sorry for you. Sobre lo del apunte, habías dicho que yo le añadiera algo, entonces lo que yo quiero que le añadas es papel negro y colores metálicos, ya sean plumas, plumones, lo que sea. En cualquier cosita que se te ocurra, así sea unas estrellitas, lo que sea, pero que utilices para lo que sea algún color metálico con la hoja negra. Ok, pues vamos a empezar esto. No podemos hacer mal todo. Pues yo creo que voy a empezar primero a pintar la hoja de David. ¡Gracias! 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 Ok, pues llegó el momento de hacer el título y esta es la tipografía que voy a utilizar y obviamente no lo voy a hacer para nada bien, así que voy a utilizar los colores que me dio Carla para tratar de hacer esa tipografía que es como de globito, no sé cómo decirla, así que vamos a ver qué sale. Ok, no sé dónde voy a meter el papel negro y el papel aluminio, entonces quiero que los voy a meter en el título, los voy a poner como de fondo a esto. ¡Gracias! 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 Así que le quiero poner estas dos cositas aquí para nada más darle toque a este tip a ver qué tal les parece a mis amigos. Estoy pensando en ponerle washi tapes de estos colores para que se vea como que estoy usando la gama de color, así que sí, vamos a ponérselos. Ok, encontré esto, encontré estas washi tapes que creo que son las tonalidades que pidieron, así que pues vamos a ver. Bueno, esto es lo único que tengo de stickers y pues sí, es un sticker, ya están las washi tapes y pues este se lo voy a agregar como extra, así que... Pues sí, es momento de agregárselos. Ok, me di cuenta de que se estaba viendo un poco bien por la letra. Pero entonces decidí tomarlo de otra forma, yo suelo tomar la pluma o el bolígrafo así, entonces decidí tomarla como más así con la parte gordita esta del dedo, así que vamos a ver qué tal sale. Ok, compadres, ya estoy grabando, ya les voy a contestar qué onda. Primero que nada les quiero agradecer que estén todos los 11 personas aquí, ya saben que son mis amigazos, los amo y gracias por estar aquí, por tomarse su tiempo. Esperemos no se tarde mucho porque yo sé que ustedes tienen sus vidas bien ocupadas, entonces ok, pues son 11 personas y pues sí estuvo muy difícil porque pues fueron 11 cabezas diferentes, 11 cosas diferentes y pues así rápidamente les voy a decir qué les tocó. Carla, creo que te tocó decidir la gama y me diste una bien curiosa, o sea, está bonita, pero está curiosa a comparación de lo de que no eran los demás. Este, Carla Ordóñez le tocó stickers y washi tapes y me dijo que los dos, Cristina me dijo que quería la punta de minimalista, Sofía me decidió el título y quería como tipo algo, algo como tipo globo o un globito, unas letras tipo globito o algo así. Daniela le tocaron texturas y Daniela, Daniela se la rifó y sacó que quería que utilizara papel aluminio, entonces, muy buena idea. Alondra, Alondra le tocó la marca que debo de utilizar, o sea, sí o sí y fue esta Vilo y dije, ah, quítame, no está bien. Y luego a Sharit le tocó el tema, escogió un arte renacentista, a Alessa le tocó un extra y dijo que si escribía con pluma negra que lo hiciera ahora con azul. A Sol le tocó, amiga, ¿qué te había tocado? A la marca que no puede utilizar y me dijo que nada de cebra ni tombo, entonces, me dolió, pero bueno. Oh, mira, es lo único que usa, ¿no? Entonces, David también. O sea, nada de cebra, nada de tombo, nada de zaraza, nada de eyeliner, nada. Nada. Wow. Entonces, David me dijo que usara papel pintado con café y también fue como que, ah, no manches. Mayra me dijo que Mayra, que quería que utilizara hojas negras. Entonces, hice lo que pude, hice lo que pude, sí le eché muchas ganas porque, pues, sí fueron muchas cosas, ah, no sé, pues, estoy muy nervioso porque siento que no les va a gustar. Entonces, pues, sí lo hice varias veces porque no me gustó al principio, pero luego al final, pues, dije, bueno, este me gusta, este está chido. Y se los voy a mandar por Insta para que estén ahí al pendiente y ver sus reacciones. Están muy sorprendidos. Ya. Ya, 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 todos, todos, todos. Que sí. Ya, 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 ya. Carla tiene tu micrófono desactivado. Ok. Comparte pantalla. No quiero compartir pantalla, ¿sabes? Ay, ya se envió, ya se envió. Oh. Ok. Bueno. Está padre. Ah, no lo puedo hacer tú. Ah. Él tomó una lista. Es papel de un libro. En el título, ¿no? El café. Está pasarísimo. No, no. No, no. Te la dispaste. Está bien chido. No me digan eso, por favor. No me digan eso. Funciona bien, funciona bien. No me digan. No, no. Me gusta, pues sí. Me acaban de arruinar mi video. ¿Qué pasó? Porque se supone que esto era una broma. No, manches. Mira a la... Mira todo. O sea, todo está raro. Nada que ver con lo que yo hago. ¿Qué? Pero, ¿de dónde está escribiendo eso? ¿De dónde está escribiendo eso? ¿De dónde está? Se lo juro, se lo juro. A ver. ¿Es broma? A ver. ¿Es broma? No tenés aparte, nomás en Lisa y Misterio, pero lo demás se ve como que trabajado. Pero es que lo que pasa es que si ves todo junto, cuando te lo muestran, no notas eso. Hasta cuando ya te dicen, mira. Si te buscas detalles, los encuentras. Amigos, gracias por haber estado en mi video. Si quieren decir algo, ahorita es. O de perdido, un adiós. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Merry Christmas! ¡Bye! ¡Adiós! 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 Bueno, pues espero te haya gustado mucho este video. Quiero agradecer a todos mis amigos por ser parte de este video y formar parte de mi año. Gracias por haber formado parte de mi 2020. Fue un año asombroso. Sí, pues hubo algunos imprevistos, pero pues todo se sacó adelante. Creo que todos estamos muy bien, gracias a Dios. Espero te haya gustado este video. Espero hayas disfrutado el año. Gracias por todo, tanto apoyo. Gracias por siempre estar al pendiente de mí. Por estar siempre al pie de cañón, viendo mis videos, compartiéndolos, etcétera, etcétera. Aquí te voy a dejar mis redes sociales para que vayan, me sigan, me des like, follow, etcétera, etcétera. No se te olvide dejar tu like, un comentario, suscribirte al canal, aparte de activar la campanita de notificaciones, pues para que YouTube te diga cuándo estuvo un nuevo video. Y pues vamos a cuidarnos todos. No salgamos de nuestra casa si no es necesario. Vamos a tomar mucha agua, hagamos ejercicio y cuidemos a las personas con las que vivimos para estar todos, todos, todos bien y comenzar un 2021 con todo. Así que, pues sí, sería todo y nos vemos en el siguiente video. Bye.